Compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en Street Fighter V Arcade Edition y bueno que Arcade Edition una actualización que ha salido gratis para para Street Fighter V si ha ido bien gratis ya sé que Street Fighter V los DLC son carísimos los escenarios que te pago son carísimos valen 10 euros cada escenario pero bueno han tenido la decencia de sacar algo gratis y la verdad es que a mí me gusta mucho lo que ha sacado gratis que es el tema de bueno ya que el 30 aniversario de 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 la saga de Street Fighter pues han sacado el a ver han sacado esta cosa es el modo arcade de todas las máquinas bueno digamos que de aquella manera no un poco no está mal en la verdad me he pasado ya los dos primeros de hecho vamos a empezar por el primero son solo 4 batallas y bueno en el siguiente en el siguiente entrega pues vamos a ir a por las 8 batallas de Street Fighter 2 que es Street Fighter Alpha, Street Fighter 3, Street Fighter 4 y Street Fighter 5 la verdad es que está bastante bien sobre todo para los que hemos conocido esta saga esta maravillosa saga de juego que bueno ha tenido sus altibajos pero la verdad es que si era amante de Street Fighter 3 pues yo creo que esto es obligatorio y bueno está está como he dicho está este Street Fighter Arcade Edition pues va incluido por los que compraron el juego también se puede comprar por separado en disco o en descargable bueno empecé no sé si está en disco pero en consola sí y bueno vamos a darle caña vamos a empezar por el Street Fighter 1 y bueno no sé yo la dificultad la podría normal porque me ha dado una paliza una paliza grandísima yo creo que en dificultad yo no soy ningún pro jugando eso lo digo ya antemano y bueno si lo he jugado y la verdad es que los primeros los primeros combates tan fáciles ya haré mis pruebas es que no he probado dificultad es difícil y tampoco quiero hacer ridículo en vídeo pero si veo que la dificultad no es muy difícil que la verdad es que los últimos los últimos personajes sigue tan complicado normalmente los jefes los dos últimos jefes que aquí explorarán son sólo con cuatro combates serán los dos últimos vamos bueno vamos allá vamos a dejarlo normal y luego ya iremos probando no si veo que hay que subir la dificultad en otras entregas bueno hay el personaje de pago que los puedes pagar jugando yo he hecho desbloqueado a kuma que está pues está en el el modo normal abierto no para todos los jugadores pero aquí viene limitado sólo a los jugadores que pertenecían a la primera parte que no eran estos sólo creo vamos creo que esto viene recortado porque vamos me suena de que eran bastante más jugadores más luchadores pero bueno esto viene así vamos a recogernos arriba pero la verdad es que apenas me acuerdo ya menos del street fighter 1 el street fighter 2 y me acuerdo bastante mejor y aquí seguiré luchando se le queda no se está exactamente el v comment no sé exactamente qué bueno supongo que será lo de los comentarios final creo que es por aquí el traje el negro y el blanco pero bueno un poco cambiado a como el clásico y bueno vamos allá el v trigger esto no no controlo yo muy bien el tema yo siempre lo dejo por defecto y bueno voy a jugar con el mando de xbox que tampoco es que lo controle muy bien porque no tengo nada de sincronizar otro mando de playstation 4 pero yo la verdad que con el otro mando me entiendo mejor pero bueno yo creo que con este más o menos bueno ahora vemos algo decente pero eso muchas veces pues fallaré muchos golpes a más de cosas que no quiero hacer bueno primer rival es birdie es un punk y un poco extraño pero tenemos pero tenemos vale y ahora y ahí terminamos ha sonado como me parecía lo que estaba haciendo pero no sabía lo que estaba haciendo es que ha quedado aquí que todo proba y al final con el especial no hay que decir que los primeros personajes son muy fáciles pero meter el beso en el 3 fighter 2 me ha costado muchísimo tanto tanto no pero me ha costado el primer personaje es bastante fácil seguramente pruebe con más dificultad en la próxima aunque me cuesta un poco más y me cuesta un continúe seguramente lo tenemos que hacer en dos entregas porque puede ser muy largo ocho personajes y encima del difícil bueno aquí tenemos la posibilidad de elegir entre abigair y baldrú voy a poner abigair porque es más barro ya lo conocéis el boxeador que en realidad es no sé si era el enemigo final de esta no me acuerdo que era el enemigo final de esta entrega bueno abigair que ya veréis como sorprende sorprende bastante la verdad bueno hay que decir que el 2 tiene todas las pruebas estas dos barriles y todo eso la verdad es que me lo montó ya lo veréis cuando lo suba bueno vamos ya venga abigair yo boyk al principio que abigair era una tía pero vamos yo creo que un tío es que la verdad es que tengo mi duda digo digo me tengo no teo pero cuando tengo ni duda también porque demás tiene teta va a ver como podéis ver todo el mono no es pequeño eh no es pequeño madre mía siempre atacandole un poco su parte su parte digamos debil son las partes de abajo ¡Suscríbete! ¡Más que nada para enseñarlo también! ¡Ahí! ¡Hole! ¡Se me canta entero! No sé cómo podré coger a este porque no me llega al brazo No sé si me coge a este, no sé qué me hará porque nunca me ha cogido Pero DJ minta de Dolé Bueno, pues Abigail se fue a tomar bien Nos quedan dos personajes más Y la verdad es que está bastante chulo Oye, tenía el juego ya desde que salió Porque la verdad es que a mí los Trifaties siempre me han gustado De hecho tengo también el 4 en Play 3 Y creo que también lo tengo en PC No estoy seguro, pero creo que también lo pillé en un bundle o algo así A ver, Zeku o Balrog Creo que vamos a elegir Balrog Que es un viejo conocido así un poco Para ver un poco Un poco de... ¿Cómo se dice? De... De melancolía, ¿no? Ya sé que Balrog en la versión japonesa La versión original Se llamaba Bison Bison Bueno, no sé si era Maester Bison Maester Bison O era... Bison a seca Eso ya no lo sé Bison a seca Bison a seca Bison a seca Y solo que tiene una dificultad más por encima Y solo que tiene una dificultad más por encima Damelo 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 ¡Ah, maldita! ¡Van! Pero podemos jugar contra Ken, que es nuestro máximo rival. Ya, eso, pues, pasa mañana sale, bueno, pasa mañana, mañana, cuando estoy viendo esto, sale el juego de Dragon Ball FighterZ y la verdad es que, bueno, también te he aprovechado también para entrenar un poquillo con el, un poco, porque esto es bastante más tranquilo del fighter, la verdad, mira, traje clásico de que, que bueno, el peinado es diferente, porque, en el, antiguamente, era como el pelo marcazo, no, no el pelo así largo. Bueno, ahí me pasa el listo. Joder, me sale la duke. El mando de X-Ball, la verdad es que me cuesta, eh, me cuesta. Ya veis que me, que, que sube la dificultad bastante en los últimos enemigos, eh. Venga, hombre. No me ha ganado, mira, porque nada, si no me he quedado, no me he quedado, vaya vida. No le he quedado, no le he quedado a vida. Me va a echar el cabrón. Venga, coño, me va a estar, me va a estar, me va a estar, me va a estar hinchando entero. No, 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 no. No. Bueno. Bueno, ya ando, ya ando. Muy bien, vengan por tres veces. ¡Adiós! Environmental earthquake, cortado. Que somos amigos, hostia ¡No! A ver no se cubre un montón ¡Ah! Mira por qué poco ¡Otra vez! Bueno, tenemos que continuarla, ¿eh? Tenemos que terminarlo y ver el final de la historia Pues que esto no puede terminar así Ken, Ken se ha aplicado, ¿eh? Se ha aplicado Y los... Continuamos Vamos a decir el mismo personaje Con Ryu Ya que hemos llegado hasta aquí con él Con el mismo personaje Bueno, Ryu ¡Vamos, Ryu! ¡Vamos, Ryu! ¡Vamos, Ryu! ¡Vamos, Ryu! Puedo ganar esta vez, si o si La primera vez no me mató Pero esta vez... No sé si es por qué bien porque estoy ahí con el vídeo y tal No estoy concentrado de la misma manera Pero... No puedo poner excusas Pero es que la primera vez no me mató Las cosas como son Me quedaron un ron Me quedaron un ron, eso sí La primera vez no tiene L Ferreza Pero esta vez voy a intentar Aunque... Hagan menos a Duken y todo eso Pero voy a intentar hacer cosas más efectivas RONO 1 ¡Fuego! Ver Pigza Ver Pilte Haz escuflo ¡Ay, hombre! ¡No! 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 ¡Un golpe más ridículo que ganado! ¡Pero bueno! ¡No! Es una cuestión de ganarlo. No tengo barras. Y Eche la tiene entera. No te vengas muy arriba. Al final le he ganado. Bastante cutre manera de ganarle, pero bueno. Para que ven. Pues bueno. Difícil, difícil no es. De otra manera, yo creo que cuando el de A continué. Vuelve a estar más fácil otra vez. Si es que por la victoria acumulada o no sé. Y bueno, aquí tenéis el DIN. El final. Y bueno, decidme a vosotros qué os parece. El joven aspirante Ryuu se encuentra en el emperador Muaytai Saga. Una vez finalizado el combate, el emperador se le queda la herida profunda en el pecho. Y en el corazón. Gracias por jugar. Yo no sé si seguía o lo he posado o no sé. Da igual. La cuestión es que esto era para luchar. Y bueno, chicos. Pues dentro de poco, pues eso. Si intentaré subir también el resto. El próximo sería Street Fighter 2. Que supongo que al hacer más batallas. Pues a lo mejor lo tengo subiendo vídeos. Ya lo iremos viendo. Y también le subiría dificultad. Lo difícil es lo más... Lo más... La dificultad más alta, eh. En teoría normal no debería estar tan poco fácil. Pero bueno, no me ha costado mucho decirlo. Y no soy bueno, eh. Ya lo digo yo. Ya lo habéis visto vosotros también. Pero bueno, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo directo. Hasta la próxima. Chao. Bienvenido al canal de Noé. Dame un me gusta. Y suscríbete. Y a favoritos. Si lo quieres. Volver a ver. Y ahora en inglés. Welcome to the channel Noé. Give me a like. And subscribe. Favorite. And you see. Want to see. Sí. Ti ri 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 ri.